Temendo problema Temendo problema El que soy yo Tenía una que más Y ahora que todo Santo Dios de los cielos Ay, ven, protege a tu hijo Ay, no lo desampares Porque le pide a un tiro ¡Pum! ¡Comacaito! ¡Venga, John! Tremendo problema Más de la charla y yo Tenía una nena y ahora que en todo Tremendo problema Más de la charla y yo Contigo, mamá, no me caso, Gio Tremendo problema Más de la charla y yo La barita y San José Todos los años florecen Tremendo problema Más de la charla y yo Y de los hombres, mamá ¿dónde estás, que no parecen? Tremendo problema Más de la charla y yo Que la frita lejana Es que vengo, Gio Tremendo problema Más de la charla y yo ¿Cómo está la nena en ese cercao? ¿Cómo está la nena en ese lugar? 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 ¿Cómo está la nena? ¿Cómo está la nena en ese lugar? ¿Cómo está la nena en ese lugar? ¿Cómo está la nena en ese lugar? ¿Cómo está la nena en ese lugar?